En cereales tenemos ciertos tipos de proteínas y en legumbres tenemos ciertos tipos de proteínas. Siempre se dijo que había que combinarlos juntos para tener proteínas de buena calidad, proteínas completas con todos los aminoácidos esenciales. Sin embargo, si vos consumís distintas fuentes de proteínas vegetales durante el día, no hace falta que las consumas exactamente en la misma comida. Y mucho cuidado con las personas que se fanatizan con el consumo de proteínas animales como carnes y huevos, porque el exceso que el organismo no puede asimilar es transformado en grasas y en glucosa. El hígado no puede acumular aminoácidos. Entonces, si yo un día consumo un cereal, por ejemplo el mijo, que es muy bueno, y al otro día consumo lentejas, que son legumbres, que también son muy buenas, voy a tener todas las proteínas que necesito, a pesar de que no las consumí en el mismo momento. Y de esta manera la digestión va a ser mucho más fácil que digerir dos cosas al mismo tiempo. O también podés aprovechar los tres pseudo cereales, que tienen todos los aminoácidos esenciales, son proteínas completas, quinoa, amaranto y trigo sarraceno. Los tres reyes. ¡Suscríbete al canal!